A partir del próximo martes 15 de enero, por disposición del 36 Batallón de Infantería, iniciará la recepción de documentos para la realización del Servicio Militar Nacional en el 2020 por parte de jóvenes clase 2001 y remisos. Lo anterior fue dado a conocer por Eduardo Herrera Gámez, titular de la Junta Municipal de Reclutamiento, quien señaló que está dirigido para aquellos varones nacidos en el año 2001. Los documentos que deben de presentar son un acta de nacimiento original y copia, cuatro fotografías 35 x 45 mm de frente y a color, con camisa blanca y fondo blanco, pelo corto, sin bigote ni barba, aretes o collares, así como copias del certificado o constancia de estudios, credencial de lector, comprobante de domicilio y la CUR. Dijo que los documentos serán recibidos en las oficinas ubicadas al interior del Palacio Municipal y la fecha límite es el 15 de octubre del presente año. Con información de Lupita Ibarra, el Mañana Multimedios.